¿Qué tal? Ahora vamos a abrir un micrófono Tascam que nos acaba de llegar, los accesorios y el micrófono. Vamos a ver qué traen dentro. Empecemos primero por el micrófono. El micrófono. Vamos a ver qué traen. Vamos a ver qué traen dentro. Debe traer una memoria. A lo mejor ya la trae puesta. Debe traer un micrófono. Ahora vamos a ver qué traen los accesorios. Vamos a ver qué traen los accesorios. Para poner el micrófono en la cámara. La felpa para evitar el viento. Y una funda. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.